Los nombres difundidos por el noticiero Mundo Visio en la semana anterior, todos fueron ratificados por el propio alcalde Franco Quesada. El ingeniero Giovanni Jaramillo, que es nuestro coordinador general, el doctor Max Ochoa, que es nuestro procurador síndico, lo tenemos al ingeniero Agustín Ruiz, que es el director de planificación. Mencionamos a Wilman Morocho como director de comunicación Carlos Espinosa en higiene, Marlon Severino en movilidad, segundo Armijos en matriculación, Jorge Jaramillo en talento humano y Alejandro León en relaciones públicas. Un mapal al ingeniero Jorge Herrera en obras públicas, el ingeniero Ángel Garcés. El alcalde Franco Quesada menciona que la tardanza en revelar los nombres tiene sentido estratégico para verificar los perfiles y hojas de vida. En el transcurso de la presente semana se organizará un acto público para la presentación de todo el equipo de apoyo. Estamos viendo los mejores perfiles que nos puedan acompañar en este proceso, que sean personas que puedan ser receptivos, respetuosos con los medios de comunicación, que cuando les pidan una información la puedan dar con agilidad, con veracidad. Lo que queremos es un municipio abierto, de respeto, que no esconda nada. A la mayoría de jefes y directores aún no se los encuentra de manera permanente en los despachos, ni tampoco en sus zonas de trabajo, pues deben cumplir con trámites obligatorios antes de que se emita la respectiva acción de personal. Esperándonos, inclusive las disposiciones del señor alcalde, en donde es la necesidad en la que vamos a poder colaborar, como lo hemos venido trabajando justamente en los últimos días. Lo personal y profesional es de que esta administración se avante, lo que queremos es el progreso para nuestra ciudad, y obviamente como profesionales nos vamos a donar para que todo salga bien. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.